Muy buenas tardes amigos de Noticias Vespertinas, estamos en vivo completamente desde el Estadio Corregidora, una vez que se dio a conocer la determinación de la Liga MX de llevar a cabo el partido entre el América y el León por la semifinal de la Liga, ya algunos aficionados comienzan a llegar a esta taquilla con la intención de adquirir boleto, desde la taquilla nos informaron que los boletos que se tienen previstos para la venta saldrán hasta mañana a las 10 de la mañana pero ya algunos aficionados se encuentran haciendo fila, incluso dos aficionados que vienen desde la Ciudad de México que se adelantaron al anuncio, llegaron hasta adelante de la fila esperando conseguir boleto pero bueno es la información que tenemos hasta el momento, en la cancha se está trabajando ya marchas forzadas porque se encuentra puesto un fertilizante para tener en óptimas condiciones de cara a lo que será el próximo torneo para Gallos Blancos, pero debido a eso tuvieron que estar trabajando para retirarlo de la cancha y que se pueda llevar a cabo mañana el partido, mucha gente está trabajando dentro del césped no hay acceso obviamente para nadie mientras se hacen estos trabajos incluso se están tratando de reponer algunas vallas que se retiraron también de las porras visitantes y bueno todo está trabajando a marchas forzadas porque hay muy poco tiempo de aquí a mañana para poder tener en óptimas condiciones el estadio Corregidora sigue llegando mucha gente aquí para adquirir boleto incluso algunos directivos del club entraron hace una hora para poder verificar los trabajos que se llevan a cabo aquí adentro del Corregidora se va a llevar a cabo a las 8.30 de la noche mañana ese es el horario oficial del partido incluso el equipo de León ya viene en camino también ya nos reportaron desde ahí, desde el Sol de León, toda la información no, dicen que las taquillas se abren hasta mañana a las 10 de la mañana que hasta mañana será la venta de boletos pero pues muchos aficionados ya se encuentran aquí formados en la ciudad de Querétaro totalmente en vivo reportando para Noticias Vespertinas también veremos si podemos estar acá en la llegada del equipo de León para lo que será este juego de semifinal la fiera que llega como super líder de este torneo un gran partido que se llevará a cabo aquí en el estadio Corregidora que ha sido ya una constante sede tanto de equipos como de Cruz Azul, Pumas América, ha sido recurrente esta sede alterna para estos tres equipos debido a diferentes circunstancias esta vez la contingencia ambiental fue la que obligó a la América a cambiar de sede y bueno, ahora a marchas forzadas se trabaja ya en el césped que estaba siendo atendido se tenía un tratamiento, un fertilizante y lo están retirando, se están trayendo bombas de agua para regarlo toda la noche también se están instalando algunas vallas en la zona de las porras visitantes que se habían retirado debido a un evento que hubo aquí hace unos días de comunidades extranjeras se había retirado parte de las vallas entonces también están arreglando esos aspectos miren aquí sigue llegando gente también en busca de un boleto para esta semifinal hace apenas algunos minutos se dio a conocer la determinación de la Liga MX y bueno, la gente ya se está haciendo presente en este estadio Corregidora el clima está perfecto para llevarse a cabo el partido obviamente aquí el problema de contaminación más bien no hay ningún problema ambiental en Querétaro que puede impedir llevarse a cabo el partido el único impedimento, repito, es el tema de la cancha que ya se encontraba con un fertilizante para un tratamiento para poder rehabilitarlo de cara a lo que será el próximo torneo para los gallos pero debido a esta determinación están muchos trabajadores del estadio retirando ese fertilizante y para tener en óptimas condiciones la cancha del estadio Corregidora síganos a través de la página del Sol de León noticias despertinas tendremos transmisiones en vivo para todos los pormenores de esta semifinal León frente a América aquí en el estadio Corregidora muchas gracias, buenas tardes ¡Gracias!